¡Ay! ¡Qué bien he dormido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Mi amor! ¡Ah! ¡Eh! ¡Coño, esta! ¿Esta no es mi casa? Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo dormiste? ¿Cómo dormieron mis niños? ¿Cómo dormiste? Yo, yo bien. Pero, ¿quién eres tú? ¿No eres mi esposa? ¿Yo soy tu esposa? No, señor. ¡Tu no eres mi esposa! Mi esposa es una señora pequeñita, así, con doscientas libros, una gordita. ¡No eres tú! Ah, sí, no, mira, tú sabes qué pasa Que el escritor decidió cambiarle y ponerme a mí Para darle un toque un poquito más sexy a la historia ¿Y qué me vas a decir? A ver ¿Me vas a negar que no te gusta más la nueva versión de tu esposa? No, 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 a mí no me gusta la nueva versión de mi esposa ¡Carolina! 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 ¡No, muchacho, pero te tiras ya en la forma, pero qué pasa! ¿Qué cosa es eso de que el escritor está decidiendo por mi vida? ¿Qué está diciendo nada de eso? ¿Pero qué cosa es eso? Ya, ya, tranquila ¿Tú no oyes algo? Ah ¿Eso qué fue? ¿Eso qué es? Ay, nada, niño, eso seguro que fue un asalto, un asesinato Ay, es que aquí en Opaloca cuando no es una cosa, es la otra ¿Aquí dónde? En Opaloca ¿Esto es Opaloca? Sí Pero si yo vivía en Coral Gable, ¿cómo es Opaloca? Sí, es cierto, pero tú sabes qué? El escritor decidió cambiarlo porque dice que aquí en Opaloca hay como más acción, más movimiento, tú sabes Coral Gable es muy aburrido Pues yo viví en Coral Gable Ah, bueno Yo no vivo en Opaloca, yo vivo en Coral Gable ¿Quién me ha cambiado eso, chique, quién? Bueno Una pregunta que te iba a hacer, yo antes tenía un hijo ¿Tú sabes si ese hijo existe todavía? Ah, sí, claro, cómo no Espérate Titico, te llama tu padre, ven acá ¿Qué es Titico? Tu hijo Mira, aquí está el niño Este no es mi hijo Este no es mi hijo No, mami, me llamaste en el último nivel del PlayStation, chica Oye, mira, ven acá, muchacho ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que yo no te quiero ver más en la bobería, en la guanaja esa del PlayStation, eh? Mírame el favor y vete a hacer tu tarea ahora mismo Papi, ¿que no vas a hacer nada? Que papi, ni papi, si tú no eres mi hijo Mira ¡Piérdete, prima, ya, muchacho! Oye ¿Y tú, mi hijo? A ver si le pones un poquito más de carácter a tu hijo Pero, ¿pero qué hijo? ¿Qué hijo? Que no es mi hijo El hijo que yo tenía, tenía cuatro años Y va al pre-kinder Ah, sí, sí, eso sí es cierto Pero mira El problema es que el escritor decidió cambiártelo Porque este tiene un poquito de retraso Además, tiene... es un poco lento en el aprendizaje Y eso le da un tono más dramático a toda esta historia El escritor es tremendo como mierda ¿Por qué no cuentes conmigo? ¿Cómo es posible que decidan por mi vida? ¿Y eso qué cosa? ¿Quién está tocando ahora la puerta? Yo no sé quién está tocando Pero yo tú no me hubiera metido con el escritor No, no, señor ¿Quién es? ¿Quién es el que está tocando? Adelante Buenas tardes, dígame ¿Quién es el que? ¡No, no, no! ¡Aquí te me había traído, desgraciado! ¿Aquí te me había traído? ¿Por qué te me has traído? ¡¿Qué te me has traído? ¡Pero si yo... ¡Pero si yo... ¡Oh, desgraciado! ¡Pero si yo no me conozco de ningún lado! ¿Quién eres tú, chico? Yo qué coño sé quién soy Pregúntale al escritor Que fue el que me mandó a este gol ¿Pero cómo se me quise? ¡Ay, coño! ¡No, bueno! ¡Por qué me has traído! Y que fuera yo Y que fuera yo un actor de telenovela O un actor de sketch Dios mío, yo no aguanto más Yo no aguanto más, esto que cosa hay Yo no aguanto más Que no aguanta más, soy yo Que llevo aquí atrás metido casi Bueno, desde que ustedes Antes que arrancaran, ya yo estaba aquí ya Dos horas, llevo aquí metido Con el traje de piel de tiburón este Para que lo sepan los dos Hasta aquí llegué No, no me pregunte, tú no sabes quién yo soy Yo soy Pedro, coño, tu mejor amigo Eso dice el escritor Y además dice que soy amante Hace tres años ¿Tú eres amante? No la coja conmigo, no la coja conmigo Y déjala eso, que el que lleva dos horas Allá atrás soy yo Él fue el que lo decidió Y ahora si no vamos a hacer más nada Me voy Pero no me voy como esos actores Que salen rápido de la escena Tengo que disfrutar Pedacito de esto Dos horas ahí metido ¿Por qué? Porque no vino el enano ¿Qué tiene? Hijo de puta Me voy Me voy Me voy a ir No creas que porque me da la gana No, y este Para que sepa Es más, me voy ¿Qué quisiera saber? ¿A quién se le ocurrió esta idea? No, no Es que yo no puedo entender ¿Cómo es posible que el escritor es eso? Mira, mi amor ¿Tú sabes lo que pasa? Que dice el escritor Que una telenovela sin infidelidad No sirve Por eso te vieron el personaje del tarro ¿Qué es el tarro? ¿Qué es el tarro? Yo no soy ningún tarro El tarro es el escritorcito ese de mierda Que me tiene jodido a mí Y me ha cambiado la vida Yo lo único que quiero es que bajes ¿Dónde está el escritor ese? Baja, baja Si tú eres hombrecito, baja Conyo Te voy a limpiar la vida Cabrón que me ha cambiado todo Ay, Romualdo Por amor de Dios, viejo Ya deja la histeria y el artistaje Y mira, dale Que te va a coger tarde Viste para la factoría ¿Qué nombre me dijiste tú? Romualdo Yo no me llamo Romualdo Mi nombre es Ernesto Y no tengo factoría Tengo una empresa mía Propia, mía Ay, no, no, no Mía Perdóname, de verdad Pero es que eso Tú solo tienes que preguntar al escritor No a mí Mira, él dice Que el nombre de Romualdo Es mucho más interesante Que el de Ernesto Y por eso te lo cambió Oh, no, espérate No te angusties Y esto de la factoría Es solo para darle un toque de pueblo A tu historia Pero, ¿para qué la hago el director? Yo no Yo me llamo Yo me llamo Ernesto Y tú no eres mi Tú no eres mi Tú no eres mi Mi mujer Tú no eres mi mujer Oye Oye, Romualdo Tú no te puedes morir Porque eso no me aparece aquí en el guión Romualdo Romualdo ¿Te imagínate tú? Ahora él te lo ha dado por improvisar Y el escritor que no aparece aquí Ni por los centros espirituales No sé cuando yo lo digo La vida, señores La vida es una divina comedia La vida es una divina que no aparece aquí en el guión ¡Gracias!